Este es el programa número uno de la televisión humorística, El Chaco. Interpretado por el supercomediante Gentilito. Juan Carlos Villagrán como Kiko. Ramón Maldés como Don Ramón. Florinda Meza como Doña Florinda. Y María Antonieta de las Nieves como la Chilindrina. Y el triunfo Enrique Segovia. Hola Chilindrina. Hola Chau. ¿Quieres jugar al labialcito? Sí. ¿Por qué estás llorando Kiko? ¿Qué te importa? Llame una coturita y coturria. Ahora no te voy a dar porque te iba a convidar. Acabo de chiquitiría. ¡Ya! 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 Me voy a juntar con mi caruela que me arregló. ¡Ya! 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 ¡Déjate ahí Chavo! Porque tú es mi palomita, no es tuya. ¡Para qué! Yo me la pote en el suelo. ¡Hacemos un trato Chavo! Sí. Yo te he regalado las palomitas y usted me dice por qué estás llorando Kiko. Porque el profesor Gira Párez le regaló un perrito y el día le iba el letrero. Y cuando le quitó el perrito a Kiko, se lo quitó y después le dio el letrero. Digo, ¿Qué cosa me hizo? ¿Y no sé? El letrero de Tindata proviene de los talimanes. Imagínate, Chirindrina, un animal alcanzando de leer. Oye, Chavo, si sabías, leo mejor que tú. Pero me acuerdo de los otros animales. ¿Cómo? Me acuerdo de los... Mi papá, ¿por qué? ¿Por qué? Porque de ahí está peleando. Tengo mis palomitas de maíz y mis talimanes. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!